El venado, el venado Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un venado, que estoy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento, por favor Que no soy un venado, que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico, estabas llena de chupetones Pagatas, puestas jugadas, son rumores, son rumores Y que un tipo a ti te vio, andando en los callejones Pagatas, puestas jugadas, son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York, tenías amantes por montones Pagatas, puestas jugadas, son rumores, son rumores Que de botellas vacías, estaban llenos los rincones Pagatas, puestas jugadas, son rumores, son rumores Que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado El venado, el venado Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un venado, que estoy amarrado Ay, mujer, dime que eso es un tonto, por favor Que yo soy un venado, que sigo pegao Que cuando fui a Puerto Rico estabas llena de clupetones No hagas caso, esas jugadas son rumores, son rumores Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones No hagas caso, esas jugadas son rumores, son rumores Que a mí que abra los ojos, no sea bobo y no sea torpe No hagas caso, esas jugadas son rumores, son rumores Que en verdad soy un venado, no es que ellos lo suponen No hagas caso, esas jugadas son rumores, son rumores Que no me digan en la esquina El venado, el venado, que eso a mí me mortifica El venado, el venado, que no me abuche en la esquina El venado, el venado, que eso a mí me mortifica El venado, el venado El venado, el venado El venado, el venado ¡Suscríbete al canal!